Yo sé muy bien que a veces no suelo decir Lo que mi corazón siente por ti Y sé que a veces yo no estoy aquí por ti Pero te quiero confesar a ti Si mi vida va a continuar Si otro día llegará Si de volver a comenzar Será por ti Si mi vida va a continuar Si otro día llegará Si de volver a comenzar Será por tu amor Hola que tal amigos míos de Sonora de Noche Les mando un besote Estamos aquí en Plaza Ley del Zaguaro Que yo te puedo lastimar Perdona Si al despegar Sigo en el suelo Sigo en el suelo Siempre tú vuelas en mi lugar Soy el Don Juan de los tropiezos Es el comienzo de mi final Y creo que muero Te espero Y estás tan lejos Yo me desespero Y tú no estás Sigo llorando Y tú ¿Qué dices que te vas? Se apagará la luz Y nunca volverá Yo me he quedado aquí Solo quiero gritar Nada me queda sin ti Soy un imán Para las penas Nada me llena Si tú no estás Mi corazón Que se envenena Vena por vena Hasta matar Y creo Que muero Te espero Y estás tan lejos Yo me desespero Y tú no estás Sigo llorando Y tú ¿Qué dices que te vas? Se apagará la luz Y nunca volverá Yo me he quedado aquí Solo quiero gritar Nada me queda sin ti Sigo llorando Y tú Que dices que te vas Se apagará la luz Y nunca volverá Yo me he quedado aquí Solo quiero gritar Se apagará la luz Y nunca volverá Sigo llorando Y tú Que dices que te vas Se apagará la luz Y nunca volverá Yo me he quedado aquí Solo quiero gritar Nada me queda sin ti 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 Yo soy Telcel Y te aseguro que tú también Presenta Yo me he quedado aquí No me he quedado aquí ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.